En una barra bien pedo Empecé a recordar tu amor Aunque sé muy bien que me hace daño Solamente yo pienso en tu amor No quiero entender Que tanto vicio me va a echar a perder Por más que trato yo de olvidarla Más adentro de mi corazón está Y me siento estúpido y un impotente Porque tanto vino me va a derrumbar Solo por su amor Estoy bien metido en esta oscuridad Serpiente venenosa Con cara de diosa ¿Dónde te encontrarás? Pa' poder decirte Todo lo que siento Y la ponzuña es clave Y así mi vida acaba Hasta esas penas las traigo compadre En un instante y sin yo darme cuentos Ya la amaba tanto al mal no poder Yo solo quería encontrarme con ella Y que fuera mía una vez y otra vez Sin imaginar Que eras una serpiente Que me iba a envolver Serpiente venenosa Con cara de diosa ¿Dónde te encontrarás? Pa' poder decirte Todo lo que siento Y la ponzuña es clave Y así mi vida acaba